Muy buenos días, amigos de la Amazonía, que escuchan este programa emitido desde Iquitos y que se propaga hasta los más recónditos rincones de nuestra selva. Hoy quiero hablar de Don Pantaleón Pantoja. La llana es imbécil. No, déjalo, Chiquito, yo quiero escuchar. Es de hombres reconocer errores, y yo le digo, con el corazón en la mano, me equivoqué al juzgarlo, Don Panta. No cesan de llegar las cartas firmadas por soldados y sargentos que cuidan nuestras fronteras en cuarteles y guarniciones inhóspitas. En ellas me dicen, señor Sinchi, ¿por qué insulta usted a Don Pantaleón? Ya estamos llegando, Chiquito, preparándose. No lo ha hecho nunca nadie. Somos humanos, señor Sinchi, tenemos necesidades, y gracias a Don Panta servimos mejor a nuestra patria. Esa sinceridad me hizo reflexionar. Al denunciar a Don Pantaleón Pantoja, no tuve en cuenta lo colado. No consideré la encomiástica labor que Don Pantaleón ha estado realizando en procura de la satisfacción de las necesidades íntimas de los sentinelas del Perú. Atención, puestos orcones, atención. Servicios visitadoras, aproximándose al puesto. Arriba serán unos diez minutos aproximadamente. Repito, servicios visitadoras... ¡Ya llegamos, mamita! ¡Aquí estamos! ¡Para esa testona! ¡Horcones! ¡Horcones! ¡Nos han asaltado! ¡Nos hombres armados! ¡Pirata, creo! ¡Denme un confirmado! ¡Nos, porcones! ¡Denme un confirmado, carajo! ¡Acá, Eva, tratando de comunicarse! ¡S.O.S.! ¡S.O.S! Don Panta, apelativo cariñoso con el que se ha hecho conocido en nuestra bravía selva, es enemigo de la fama y del reconocimiento. ¡Vamos! ¡Aquí, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Abre la pierna, carajo! Queridos amigos, tengo en mis manos un informe de la Policía Nacional. ¿Saben ustedes cuántas violaciones se registran mensualmente? Vale decir, desde que Don Panta puso en funcionamiento el servicio de visitadoras. Cero. Sí, así como lo escuchan. Cero. ¡Ven! ¡Ven! ¡Los miligos! ¡Mariconas! ¡No lo dejes! ¡Ven y tú muchas madres! ¡Mierda! 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 ¡No! Nuestra Amazonía está en calma. Nuestras madres, hermanas y novias pueden salir ahora a la calle sin temor. Los loretanos podemos preciarnos de vivir en un lugar, el único lugar en el mundo entero donde los delitos sexuales han sido abolidos. La emoción me embarga y solo me resta por decir, en nombre de la Amazonía toda y el mío propio, gracias, Don Panta. Gracias a usted y a sus sacrificadas servidoras. ¿Podrían dejarme solo un momento, por favor? ¡Mierda! 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 Después de ser velada toda la noche